Muy buenos días, como habíamos adelantado, hoy en Esquina América, entre otras voces, tenemos la de Julio Sarmiento, él es miembro de la Comisión Nacional de Salud de Chile, ya nos va a contar un poquito de qué se trata, es además exdirigente del movimiento estudiantil del país trasandino y militante del Partido Comunista Chileno. Bienvenido a Esquina América, muchas gracias por estar acá hoy Julio. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos, encantado. El gusto es nuestro, realmente queremos aprovechar este tiempo que pones a disposición de nuestras audiencias y de quienes hacemos el programa del Centro de Estudios Manuel Ugarte, para que nos cuentes un poquito, para que analices desde tu perspectiva, que entendemos además, es una perspectiva colectiva, militante, profundamente política, no solo un análisis teórico, digamos, la situación que atraviesa el país después de este plebiscito tan esperado, tan trabajado, y que, yo me adelanto y te digo, interpretamos como un episodio más de un largo proceso de lucha y de acumulación política del pueblo chileno. ¿Cómo llegaron a este plebiscito? ¿Qué crees que es importante mirar? Bueno, estamos recién gestionando toda la emocionalidad asociada a esta derrota que tuvimos los sectores que estábamos por el apruebo, fue una derrota importante, nos duele, si bien las encuestas adelantaban un poco que el rechazo había venido subiendo en el último tiempo, yo creo que se subestimó un poco la capacidad que tenían los sectores pro rechazo de articular ciertos discursos con el sentido común y de llegar a tanta gente a través de los medios de comunicación sin contrapeso de parte del apruebo que pudiese unir la situación que existe en términos de malestar en Chile con la propuesta de solución que era la nueva constitución. Yo creo que ahí se abrió un abismo que no alcanzamos a ver en su momento y que es una de las causas entre varias más por las cuales un poco estamos buscando explicar el fenómeno que ocurrió. A este plebiscito nosotros llegamos después de un gran acuerdo político a raíz de la revuelta popular del 2019, revuelta popular que fue transversal en términos de apoyo, con una altísima participación de los sectores populares y que tuvo como raíz este descontento que si bien fue catalizado por el tema del pasaje tenía que ver, así lo planteaban los slogan, con los 30 años de neoliberalismo, de individualismo, de soluciones parciales, de mercado, en todos los ámbitos, la salud, la educación, los servicios, bajas pensiones, problemas en el acceso a la vivienda, acceso al agua, hacinamiento, etcétera, que estaba viviendo la población en este momento. Y esto se expresa de esta forma tan violenta que fue el estallido con un nivel de confrontación con las fuerzas policiales importantísima y con un nivel de participación de la sociedad muy potente, muy importante, muy grande, muy transversal, al punto de que esto desestabilizó completamente el gobierno de Sebastián Piñera, hizo reaccionar a todos los partidos con representación política y una de las propuestas con la cual la institucionalidad trató de darle alguna solución a esta situación de malestar social que puso en shock a todo el gobierno y que paralizó completamente el país, fue el acuerdo para hacer este proceso constituyente. Porque a poco andar del estallido social se instaló con fuerza la idea de que se requería una nueva constitución. Como forma de aglutinar un poco todo este descontento, todo este malestar, quedó instalado de que la constitución era insuficiente para generar cambios y que por tanto la posibilidad de un Chile distinto, la posibilidad de que se consagraran derechos, de que hubiera una política económica que no propiciara la competencia y la desigualdad, sino que generara un freno a la inequidad, se asoció a la posibilidad de contar con una nueva constitución. Se hizo un primer previsito que tuvo una altísima participación, fueron 80% de las personas que estuvieron por cambiar la constitución y un alto porcentaje también porque el mecanismo fue una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente trabajó durante todo un año y bueno, generó este producto. Cosas que pasaron es que la elección de la asamblea constituyente, bueno, primero, el primer previsito fue, sin lugar a dudas, fue avasallador el triunfo de la prueba, o sea, las ganas de reformar la constitución. Y esto aisló un poco a los sectores que en ese momento estuvieron, de la derecha principalmente, por la opción del rechazo en el previsito de entrada. Y una vez que se eligen los convencionales, la elección de los convencionales, tuvo una particularidad que, a diferencia del sistema electoral que nosotros utilizamos para elegir diputados o senadores, acá se permitía muy fácilmente la participación de independientes. Y eso significó que en la elección de los convencionales tuviésemos una expresión importante de sectores que no tenían correlación con la izquierda parlamentaria o con los sectores con representación parlamentaria o con los sectores más tradicionalmente militantes. Hubo una muy gran cantidad de independientes y la derecha quedó prácticamente reducida a una participación muy limitada que no les dio capacidad de veto. Las propuestas constitucionales tenían para ser aprobadas igual un quórum calificado, eran cuatro séptimos para que una propuesta pudiese ser incluida. Pero eso, los independientes, junto con los sectores de izquierda y los sectores de centro, les permitió poder avanzar bastante en incorporar propuestas que recogieran aspiraciones de los movimientos sociales sin que la derecha en ese momento pudiese vetarlas. Por lo tanto, quedó una constitución que fue bien representativa de los sectores que estuvieron presentes en la convención y esa representatividad muchas veces tenía que ver con incorporar reivindicaciones de distintos movimientos que habían estado planteando su malestar o se habían estado articulando en torno a estas demandas. Y la convención hizo un muy buen trabajo, diría yo, en términos de convertir estas demandas de distintos grupos en distintos derechos que fueron consagrados en la propuesta constitucional. Algunas de las cosas que se plantean como crítica a esto es que nos quedó una constitución que era efectivamente bastante extensa y una propuesta de constitución que era bastante extensa, que tenía muchos derechos y que tenía estos derechos articulados de forma tal que representaban distintas minorías, distintos grupos, distintos sectores, distintas demandas. Pero no hubo capacidad, probablemente, y esto es parte del análisis que uno podría hacer ahora un poco expós, de darle a esto, más allá de un concepto fuerte que era de que vamos a tener un estado social de derecho, con una democracia paritaria, etcétera, que estaba en el primer artículo de la Constitución. No se configuró con tanta claridad un modelo, no sé si tendría que haberse configurado tampoco, o sea, si es posible que una convención constitucional resuelva políticamente un tema que no es precisamente su competencia, pero no quedó claro un modelo, una visión, una idea, un concepto que englobara todas estas distintas demandas que habían sido incorporadas y que permitiera que la Constitución se planteara a la ciudadanía como efectivamente una posibilidad de solución global para la mayoría de las personas. Lo que interpretamos ahora es que muchos sectores vieron probablemente, claro, representadas algunas demandas, pero vieron frente a otras demandas de otros grupos amenazas y se aprovechó mucho comunicacionalmente eso para generar rechazo frente a temas muy sentidos por ciertos sectores, pero rechazados por otros, como la plurinacionalidad, que si bien realmente no ponía en riesgo la integridad del país ni la igualdad de oportunidades, si era interpretado por sectores más conservadores y también muy mediado esto por la campaña de desinformación de la derecha como una amenaza a la integridad del país, como un privilegio para ciertos sectores, sectores indigenistas o sectores vinculados a los pueblos originarios, y así ocurrió con una serie de otras cosas, discusiones en torno al carácter de la propiedad, por ejemplo, se convirtieron comunicacionalmente en amenaza para poder tener la casa propia o una sensación de que iba a haber expropiaciones, entonces se logró desde la campaña del rechazo convertir algunas de estas demandas incorporadas en amenazas para ciertos grupos. Y eso yo creo que fue una cosa que en su momento probablemente no se anticipó adecuadamente con el agravante de que Chile no tiene medios de comunicación públicos, realmente públicos, hay un canal estatal, pero un canal que está autofinanciado, igual que el resto de los canales, por lo tanto que depende de la publicidad, y no existen diarios que tengan una línea editorial de cobertura significativa, proclive tampoco a la prueba, por lo tanto, se hizo campaña desde las militancias, desde los sectores activos, desde los propios convencionales, a favor de la prueba, a contracorriente de los medios de comunicación, y mucho teniendo que rebatir continuamente toda esta serie de ideas falsas que se fueron instalando, pero sin que hubiese un espacio real donde pudiese contraargumentarse. Si bien hubo algunos foros o algunas cosas, la dispersión de estos fake news o estas ideas o estos discursos de odio o estas malinterpretaciones de la constitución, en redes sociales fue muy difícil de contrarrestar, fue de hecho imposible de contrarrestar, desde la organización, o desde la salida a las calles, desde los puerta a puerta, desde los volanteos, que fueron un poco las actividades que se hicieron para tratar de difundir la nueva constitución. Se hicieron muchos foros, hubo un despliegue importantísimo, seminarios, encuentros, actividades territoriales de todos los constituyentes, constituyentes, pero estas actividades siempre tienen un alcance limitado, o sea, van las personas que tienen dudas concretas, pero en general que están por el ámbito del apruebo, pero no se pudo llegar a un sector importante de la población al cual sí llegaron las redes sociales, y el fenómeno del voto obligatorio significó una complicación adicional porque está esta tendencia de la cual hablan los especialistas en el tema de que las personas habitualmente cuando participan obligados en un referéndum de apruebo y rechazo, tienden más a votar por el rechazo, porque un poco en protesta de que los llevan obligados a votar, creo que eso tuvo ahí algún poquito que ver también, pero lo que más creo yo que fue importante en relación a este aspecto es que mucha gente estuvo obligada a ir a votar sin que estuviese adecuadamente informada, y creyendo que la constitución, como estaba planteada, en lugar de ser una solución para ese malestar que había estado a la raíz del estallido social, era una dificultad adicional, y hemos estado viendo mucho en redes sociales, en entrevistas, antes pasaba algo muy particular, que era que, antes del plebiscito, había poco debate social abierto entre los partidarios del apruebo y del rechazo, había escaramuzas, había confrontaciones, había debate en los medios de comunicaciones respecto a las vocerías, pero en la ciudadanía, las personas que votaban rechazo, no decían abiertamente que estaban por el rechazo, para no ser un poco como increpados, o puestos en entredichos, o calificados, etc., y recién ahora que gana el rechazo, hemos escuchado con más claridad cuáles son las razones, y sorprende mucho que las personas, a pesar de votar rechazo, lo hacen con la expectativa de que ahora sí hayan cambios, ahora sí se resuelvan los problemas reales, ahora sí se pueda poner en el centro, la seguridad, el derecho a la vivienda, la propiedad, etc., que son cosas con las cuales las personas, en esta ideología que tenemos, que es una ideología donde el neoliberalismo es hegemónico de alguna forma, porque es lo que está en los medios de comunicación, es lo que está en la forma de producción, etc., está este sentido común de que la solución es concreta, es individual, es personal, no logró hacer eco con la constitución, y lo que hemos visto entonces son una serie de testimonios de que qué bueno que ganó el rechazo, porque ahora sí van a haber cambios, entonces es muy paradójico, y justamente da cuenta de que lo que logró la campaña del rechazo fue plantear la constitución nueva como un problema adicional, que no se hacía a cargo del malestar, y no como una solución justamente a ese malestar. Entonces un poco en esa situación estamos. Bien, sí, me quiso recordar una publicidad de la campaña de la derecha, de la campaña de la oposición, o sea, si quieren sus distintas expresiones, que decía algo así como no a la constitución de Pinochet, pero tampoco queremos esta, que era el nuevo texto propuesto, votamos por el rechazo con mucha esperanza. Este es un mensaje bastante perverto en algún punto. Sí, claro. Y bueno, vos lo mencionabas muy bien. Ahora, bueno, esto has hecho un análisis de cómo se llegó hasta acá, y probablemente de algunas causas del resultado. Pero hemos escuchado a Gabriel Boric, incluso antes, al presidente, incluso antes del domingo pasado, decir que bueno, no volvemos, el pueblo chileno no vuelve a foja cero, digamos, el proceso constituyente continúa. Ahora, ¿cómo continúa esto, Julio? Ya se sabe, hay determinaciones o decisiones respecto de una nueva asamblea, una nueva convención constituyente, o cómo se va a conformar el espacio. Durante toda la semana se ha estado discutiendo. Es un tema muy político, que depende mucho de cuál es el reordenamiento que están teniendo las fuerzas políticas en torno a los resultados. Hay cosas que están pasando acá, que son incidentes, que tienen que ver con cuál sea finalmente la respuesta. Una cosa importante es que parte de la estrategia de la derecha, en apoyar el rechazo, fue no defender la constitución de Pinochet. Ellos, en el fondo, logran soltar esto, que antes no estuvo en el plebiscito de entrada, que eran 80-20, donde ellos sí defienden un poco la constitución de Pinochet. Entonces, después de esa derrota, ellos plantean, ok, esta constitución queda muerta, así que sí es necesaria otra constitución. Entonces, no centraron su estrategia en ningún momento en defender de ninguna forma la constitución anterior. Entonces, se considera hoy día que esa constitución políticamente está muerta y todos los sectores, incluido la derecha, considera que el referéndum de inicio, donde un 80% de las personas dijo que querían una nueva constitución con una asamblea constituyente, sigue siendo mandatorio, porque lo que este referéndum hace es que no aprueba el texto de la Convención Constitucional, pero no cierra el proceso. Pero eso está ahí un poco en el mundo político, sin que haya necesariamente algo concreto que lo amarre, que lo aterrice en plazos, en forma, en mecanismos. Entonces, todos los actores están viendo cómo se reconfiguran las fuerzas, a ver cuál es el canal. Y hay distintas alternativas. Hay una cosa que es muy relevante acá, que es la posición del gobierno. El gobierno, en un inicio, cuando gana el gobierno, a mitad de andar de la Convención Constitucional, justamente, se plantea muy desde los círculos militantes y todo, que, bueno, la principal estrategia o el principal deber de este gobierno es garantizar el éxito del proceso constituyente. Pero en algún momento el gobierno empieza a ser cuestionado por la oposición, intervencionismo, etcétera, y se inhibe un poco el gobierno y asume un rol como un poco de pretendida neutralidad, de, bueno, hay un proceso, tienen que votar informados, da lo mismo lo que voten, sí o no, etcétera. Y si bien se ponen algunos recursos a disposición de entregar la Constitución para que se conociera la Constitución, hay una posición ahí que logra la oposición que esta posición sea más bien de neutralidad de parte del gobierno. Por lo tanto, ahora está la discusión de que, bueno, si el gobierno es responsable o no de los resultados, en qué nivel el gobierno lo es, etcétera, y hasta qué punto también, esto está instalado en los análisis, el voto de rechazo no es también un voto de cuestionamiento a la gestión del gobierno. Eso lo plantean algunos sectores. Es opinable, yo creo que son muchas veces opiniones interesadas las que surgen acá, hay una intención de golpear al gobierno, de responsabilizar al gobierno de parte de la oposición, entonces hemos visto harto ese discurso desde ese lado, pero sin lugar a duda el gobierno tiene que resolver hoy día si el gobierno va a tomar la conducción del proceso o va a propiciar que se lleguen acuerdos en torno al proceso en el Congreso, por ejemplo, lo que permitiría quizás darle un equilibrio y un respaldo distinto en términos de fuerzas políticas. El gobierno siente que con esto ve comprometida su base de apoyo, por lo tanto, llevar la discusión al Parlamento pudiese generar una discusión o una solución que tenga una base de apoyo más amplia y que signifique que el gobierno no tenga que cargar con todos los costos o hacerlo solo, frente a una oposición que va a estar cuestionando cualquier cosa. Lo hemos visto, por ejemplo, esta semana hubo cambio de gabinete y, de hecho, como este acuerdo de seguir es una especie de un acuerdo político que está instalado, pero no tiene una bajada concreta, lo que hemos visto también es que la oposición, que está atrapada en su discurso de haber cuestionado la Constitución y tener entonces que respaldar un proceso constituyente, lo que está, por ejemplo, relativizando los plazos. Entonces, he dicho, bueno, no hay mucha improvisación del gobierno, este cambio de gabinete no nos parece correcto, entonces no nos vamos a sentar hasta que el gobierno no esté ordenado. Entonces, con eso están buscando pautear la agenda política del gobierno, negociando la posibilidad de respaldar cualquier iniciativa con la cual el gobierno salga por esta necesidad de darle un apoyo más grande del 34% prueba a prueba, que un poco es lo que queda reflejado en esta foto, que es general plebiscito, a el proceso constitucional. Entonces, yo creo que ahí se están barajando varias cartas, están pasando varias cosas, hay un nivel de deliberación que está ocurriendo hoy día en el Congreso, está esta posición que todavía está en definición del gobierno, la oposición está viendo cómo sacar el mejor interés posible, la mayor ganancia posible, condicionando su participación a todo, con que se hagan cambios y se tomen medidas que a ellos les favorezcan. Entonces, un poco en ese escenario estamos. Habría posibilidades de que esto se resolviera por la vía de convocar a una nueva convención constitucional. Habrá que ver si esa propuesta sale del Congreso, si sale de los partidos políticos, si sale del gobierno. Habría, ya habrían otras posibilidades, hay quien habla de un comité de expertos, pero ya ahí es más difícil sostener una posición como esa, porque en el plebiscito de entrada quedó súper claro que era cambio en la constitución, o sea, nueva constitución, convención constitucional, o sea, personas electas. Entonces, una opción sería una convención, se ha hablado de una convención que quizás no sea como la primera, en el sentido en que no tenga esta posibilidad de acceso tan fácil a los independientes, que tenga una menor cantidad de escaños reservados para los pueblos indígenas. Eso es parte de lo que se está discutiendo. Entonces, en ese escenario. Bien, bien, bien. Sí, bueno, pero sin ninguna duda, siempre empujando un proceso democratizador, ¿no? De esas discusiones, de esas definiciones. Absolutamente. Yo creo que dos lecturas positivas que se pueden hacer de la prueba, a pesar del fracaso, por ejemplo, una es que se ha profundizado la democracia en Chile. O sea, hoy día estamos resolviendo problemas fundamentales que definen el destino del país por la vía democrática, independiente del nivel de conflictividad social que sigue existiendo. Hay movilizaciones, están habiendo hartas movilizaciones esta semana de parte de estudiantes, hay confrontación, hay lucha de clase, pero hay respuestas institucionales que van por la vía de propiciar procesos democráticos. Y esos procesos democráticos han sido de mucha participación, de mucha discusión, de mucho involucramiento, y esto le hace bien a la sociedad. Entonces, este proceso, sin lugar a duda, ha sido un proceso que le ha hecho bien a la sociedad, aunque haya tenido esta, aunque esté enfrentándose a este un poco callejón sin salida, o esta puerta que en este momento se vea cerrada. Eso es un saldo positivo. Y lo segundo es que si uno efectivamente busca entender las razones del rechazo de la boca de las propias personas que en la calle ahora están opinando, como te decía, están comentando, están saliendo a decir lo que ellos creen, sigue existiendo este malestar y esta necesidad de soluciones. Entonces, yo creo que eso está, es evidente, es palpable, se requieren soluciones, se requieren cambios, se requiere, o sea, no estamos bien de la forma en la que estamos y tenemos que seguir todavía dilucidando cómo lo vamos a hacer en conjunto como sociedad para poder entregarle a las personas lo que las personas nos están demandando, que eso, sin lugar a duda, sigue estando sobre la mesa y sigue estando ahí sin solución. Yo, humildemente, creo que esto, más allá de que lo podamos resolver o no, a través de otra convención constitucional, a través de otra discusión independiente del mecanismo, las formas de apoyo, cómo se reordenan las fuerzas políticas, es una oportunidad para el gobierno. Muchos decían que si perdía el apruebo o si ganaba el rechazo, este gobierno terminaba. Yo creo que todo lo contrario, este gobierno tiene el desafío ahora de hacerse, de poder hacerse cargo de solucionar esas demandas sin tener que esperar a que se resuelva el tema constitucional. Que eso era un poco algo que mantenía el gobierno en asgua. O sea, no sabemos cómo hacer reforma porque no sabemos en qué constitución la vamos a tener que hacer. Bueno, ya hoy día está claro que seguimos con la constitución anterior, por ahora, hasta que no hagamos otro proceso, entonces, en lugar de paralizarnos, yo creo que lo que debiésemos hacer es estimular que hay una activación, que los ministerios funcionen, que se recojan estas demandas y se conviertan en propuestas y en soluciones, que la política busque justamente defender o recoger ese malestar, canalizarlo y entregarle mejoras concretas en el corto plazo y de esta forma no perder la conducción de un proceso de cambio que yo creo que en Chile, sin lugar a duda, independiente de este resultado, va a ser inevitable. Porque está instalado en la sociedad la necesidad y hay actores, hay organización social, hay discusión, hay un nivel de politización que es grande hoy día, yo creo que la sociedad, bueno, es grande comparado con como había sido en años anteriores, yo creo que el rechazo da cuenta de que efectivamente nos falta mucho todavía que avanzar, pero entonces ahí también para las militanzas vienen estos desafíos de, bueno, cómo politizamos ese debate, cómo canalizamos ese malestar, cómo organizamos esto en los territorios, etc. Sin ninguna duda, en eso coincidimos, entendemos también que, cuando se dijo Chile despertó, se dijo un montón, cuando ese pueblo estuvo en la calle durante tanto tiempo, ininterrumpidamente organizándose, dándonos un ejemplo, además al resto de los pueblos, cuando se creía que Chile estaba acostumbrado a vivir de esa manera, y cuando digo Chile, digo los chilenos y las chilenas, bueno, el estallido social vino a romper ese orden, ese silencio de los cementerios, y son las fuerzas vivas de su pueblo, en continuo movimiento, me parece que también ese resultado, habla de eso, lo has dicho con mucha claridad, el nivel de politización que ha tomado la sociedad chilena, y bueno, sabemos que, en la medida en que cualquier pueblo avanza en la lucha y en reivindicaciones, los que detentan el poder, los privilegiados de siempre, esos sectores que son tan reducidos y cada vez más concentrados, van por todo, en nuestro país estamos viviendo una situación que es más que clara al respecto, pero bueno, Latinoamérica y el resto del mundo también está atravesado por esto, una confrontación, ahora sí, como mucho más clara, entre quienes pretenden conservar privilegios y un orden, y las mayorías que no están dispuestas a seguir viviendo de la misma manera. En tal sentido, vos decías, bueno, que las deudas están pendientes, que tal vez ya para el gobierno se abre un momento de no esperar a que el texto esté aprobado, sino de ir solucionando algunas de estas demandas y te quiero preguntar muy sintéticamente, ¿cuáles crees que son las principales o los principales ámbitos en los que debe intervenir su gobierno, el gobierno de Boric? Y además, ¿cuáles considerás que siguen siendo los actores, porque recién mencionabas, movilizaciones estudiantiles, pero los actores sociales que continúan, digamos, empujando, que continúan en la calle, o que tienen cierto grado de iniciativa que crees que es positiva para avanzar en reivindicaciones? Nosotros vimos, algunos de ellos, por supuesto vimos a la juventud, por supuesto vimos a distintas organizaciones que no respondían a los partidos tradicionales, aunque sin ninguna duda la militancia de los partidos de izquierda estuvieron en la calle, pero también vimos a las mujeres movilizadas, las chilenas con un paro y una movilización masiva, ¿continúan siendo los mismos? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Yo creo que, bueno, el tema de la organización social en Chile siempre es un tema difícil de abordar, Chile no tiene, tiene un movimiento sindical, pero que no tiene una cobertura, o una solidez, o una unidad que le permita ser un actor gravitante, como puede serlo en Uruguay, por ejemplo, pero está ahí, la CUT es un actor, y hay demandas que están planteadas, que son importantes, tenemos por ejemplo la estrategia, una de las estrategias más sentidas de la bancada comunista fue la de las 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, eso sigue, el gobierno ha estado impulsándolo, se han logrado como algunas conversaciones, algunos avances en esa materia, entonces por ahí podría haber una forma en respecto a las condiciones del trabajo, por ejemplo, en que articular las propuestas con algunos de los actores que están en el mundo sindical, tenemos a las mujeres, sin lugar a duda, que fueron un actor fundamental, el movimiento feminista en la victoria de Gabriel Boric en segunda vuelta, está, yo creo que analizándose todavía cuál fue la repercusión de este plebiscito también en el movimiento feminista, una alta cantidad de mujeres votaron rechazo, efectivamente, y yo creo que esto da cuenta de que las militancias, las colectivas feministas que existen, también son nichos que tienen todavía un alcance acotado, entonces también si uno lo ve esto como oportunidad, hay mucho donde el movimiento feminista puede todavía crecer quizás, y donde todavía puede consolidar apoyos, y donde todavía puede profundizar en propuesta, y con eso ir de cara al gobierno a solicitar que haya avance, hay por ejemplo una, estaba en el programa de gobierno el implementar un sistema nacional de cuidado, bueno, la propuesta de constitución buscaba reconocer el trabajo doméstico como trabajo productivo, y por ahí yo creo que hay un desafío que puede convocar a organizaciones de ese ámbito a participar, a defender esas transformaciones, a colaborar con el gobierno en que se hagan las reformas necesarias, tenemos también temas que resolver en salud, el programa de gobierno también buscaba tener una reforma al sistema de salud en Chile, al financiamiento y a la prestación de servicio, planteaba la universalización de la atención primaria, esas cosas quedaron un poco a la espera de cuál iba a ser el marco constitucional, es muy difícil cambiar el tema del financiamiento, que es uno de los problemas fundamentales de la salud en Chile, esto que existe una salud para ricos y una salud para pobres, porque este tema está en la constitución actual, entonces habría que hacer una reforma constitucional y eso requiere, eso choca con el veto de la derecha, que es lo que siempre nos ha pasado, pero sin lugar a duda hay ámbito en un país presidencialista, hay ámbito en lo cual la iniciativa presidencial y los programas, los lineamientos pueden hacer, tienen cierto margen de maniobra, entonces yo creo que ahí habría que poner nuevamente las fichas y entonces convocar, existen importantes asociaciones de usuarios y de trabajadores que son parte de estos movimientos que existen y que pueden darle sustento social a reformas por esa vía, hay temas con vivienda, hay organizaciones de vivienda, varios comités que existen que están por el tema de poder conseguir soluciones habitacionales, hay algunas propuestas en esa línea que se pueden hacer y finalmente el tema estudiantil, uno de los movimientos más importantes en Chile es el movimiento estudiantil porque el movimiento estudiantil tiene la particularidad de que está naturalmente organizado porque la misma estructura de los colegios de las universidades genera los espacios de encuentro que son inevitables entonces es relativamente fácil que este movimiento se articule, levante demandas, convoque, etcétera y muchas veces ha sido el gatillante de otros procesos donde se van después sumando actores entonces yo creo que hay varios ámbitos en los cuales hay movimientos en los cuales esos movimientos tienen demanda respecto a los cuales el gobierno tiene propuesta y ahí es donde yo creo que está el desafío para poder avanzar. Bien, te voy a cambiar un poquito el ámbito ahora de la reflexión pero ya para adentrarnos en la situación latinoamericana post pandemia entendemos que atravesamos un momento de crisis estructural del sistema mundo del capitalismo de la forma de producción y que estamos transitando a una nueva fase particularmente digitalizada de la economía y de la vida en su totalidad pero además de esta gran crisis que se manifiesta no solo en términos económicos y que tuvo el crack sanitario de la pandemia como un momento de inflexión también se expresa en el resto de los ámbitos de la vida hay crisis alimentaria hay crisis energética hay crisis por donde miremos en este mundo en desorden y en reordenamiento geopolítico vos consideras que como latinoamericanos atravesamos un tiempo de reflujo de gobiernos nacionales y plurinacionales y populares y en tal sentido además cuáles crees que son los principales problemas que hoy nos aquejan como región y que deberíamos poder mirar en conjunto pensando en la necesidad de estrategias a escala regional la necesidad de construir políticas ya no como pequeñas patrias sino mirándonos un poquito más como patria grande que deberíamos no perder de vista mira este tema es un tema que que concita harto análisis y y que en los últimos en las últimas dos décadas hemos hemos estado un poco en ascuas viendo fluctuar las correlaciones de fuerza de un lado a otro y no ha habido posibilidad de consolidar proyectos hace unos años atrás estábamos muy optimistas cuando veíamos que finalmente había este esta cantidad de gobiernos progresistas que estaban tomando el poder esta ola progresista con estos gobiernos populares de reingarmer popular que respondían a estas alianzas pluriclasistas pero pero con esta con esta interés en lo nacional versus por ejemplo el capital transnacional o o el o el seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos y eso se materializó en su momento por ejemplo lo que fue una sur que fue que cumplió un rol importante en cautelar la democracia en desarrollar capacidades entre los países en promover la cooperación sur-sur pero como no hubo sostenibilidad de estos gobiernos sino que más bien hubo una la reaccionaria o sea una una vuelta a gobiernos reaccionarios se desarmó esta estrategia de cooperación latinoamericana y se armaron otros referentes más vinculados como con la derecha que tuvieron un impacto nefasto por ejemplo en temas migratorios que acá en Chile lo hemos visto yo creo que el camino el camino nuevamente estaría en poder promover espacios de encuentro latinoamericano y espacios de desarrollo político y económico a nivel latinoamericano y en extenderlo no sólo al ámbito político o al ámbito meramente que tiene que ver con estas organizaciones de grandes acuerdos o declaraciones de principio sino que extenderlo al ámbito académico sino que extenderlo también al ámbito al ámbito social y extenderlo de alguna manera al ámbito económico una cosa importante que debiésemos ser capaces de hacer es poder compartir estrategias económicas que enfrenten por ejemplo los núcleos de poder que enfrenten los capitales transnacionales que enfrenten a las políticas del FMI que para ustedes es un tema mucho más grande nosotros afortunadamente no sé si afortunadamente pero nuestras economías son muy diferentes en su dependencia en la forma de los ajustes monetarios etcétera y yo creo que quizás por ahí pudiese apostarse a construir alguna solución más local más regional que permitiera afrontar la crisis sin tener que dialogar en calidad de país latinoamericano contra estos grandes poderes económicos contra estos grandes poderes transnacionales y habría que ver cuáles son cuáles son las condiciones para eso yo creo que no basta con tener un gobierno de un signo político habría que apostar a establecer procesos que fueran más consistentes y encuentros que fueran más sistemáticos entre estos gobiernos y recién lo que pasó en Colombia lo que pasó en Perú lo que pasó en Chile están todavía en sus propios procesos internos y aún no han podido mirarse entre sí para ver cómo encontrarse y cómo poder apoyarse yo creo que eso se puede armar un eje importante de apoyo entre México Colombia Perú tenemos las situaciones de lo que es Venezuela y Nicaragua pero hemos perdido un poco la batalla ideológica respecto a la misma valoración que se hace estos países en nuestros países por todo el ataque continuo que reciben entonces hay yo creo que apto trabajo que hacer en identificar esas alianzas en consolidar esas alianzas en institucionalizar esas alianzas en pensarla no sólo en el ámbito diplomático sino también en el ámbito académico social económico en darle ojalá estructura y sostenibilidad y que esto vaya de la mano también de procesos de reflexión interna de cómo hacer sostenible o acumulables los procesos progresistas al interior de los países una de las reflexiones de la primera ola progresista justamente es que como no se habían hecho cambios estructurales fácilmente se pudo deshacer lo que en ese momento se había avanzado en términos de derecho cuando se perdió el gobierno entonces el desafío yo creo que es de democratización es de consolidación interna es de transformación política y económica y es de encuentro a nivel regional de esas transformaciones buscar generar apoyos organizaciones que entreguen apoyo promover nuevamente la cooperación sur-sur entre países y organizaciones y de esta forma buscar enfrentar este contexto internacional tan adverso tan inestable desde la posibilidad de construir alianzas regionales o desde la posibilidad de volcarse a generar apoyos regionales que estén a disposición de los países bien y hablando del reordenamiento geopolítico global ¿cómo interpretás de alguna manera el lugar que tenemos? porque recién hablábamos nuestra si miramos a Chile y Argentina nuestras economías son diversas sin embargo junto con Bolivia por ejemplo tenemos el triángulo del litio este es un tema sobre el que también el centro de estudios viene indagando viene investigando hace rato comprendiendo que es uno de los recursos energéticos fundamentales en esta transición productiva pero como el litio digo además nuestra región dispone de alimentos agua potable y otros bienes fundamentales para la vida y para el mundo y para los países que no lo tienen no disponen pero que no dudan en disponer a la fuerza o por otras vías cuando los necesitan y están en otros territorios pero digo hay hay una aparición de un nuevo gran polo de poder global que se viene construyendo hace años pero que es todo este proyecto euroasiático bajo la conducción de China ¿qué podés decirnos al respecto? ¿la relación entre China y Latinoamérica o de alguna manera bueno esto como el declive hegemónico de Estados Unidos está abriendo otra situación para nuestra región? Si bien efectivamente uno puede reconocer la emergencia de este de este mundo multipolar con actores que se consolidan la forma en la que eso se expresa todavía en nuestros países tiene que ver con repercusiones de actores económicos intermedios uno podría decir hay pequeñas empresas que buscan hacer contactos que buscan abrir mercado pero los agentes son todavía agentes privados en los cuales prima el interés económico y siempre va a ser más difícil abrirse a comerciar con otras regiones que quedan más lejos considerando los costos y todo que las capacidades que están instaladas en el fondo desde el punto de vista económico también acá en la región y los vínculos que tienen esas capacidades con Estados Unidos entonces por eso es que yo creo que no basta no se puede dejar el tema de el desarrollo económico solo de la mano de los agentes económicos locales porque son agentes económicos locales cuyos intereses no necesariamente coinciden con los de los propios países fácilmente podemos ver fusiones fácilmente podemos ver fuga de capitales podemos ver mecanismos con los cuales tenemos aparentes desarrollos pero que son empobrecedores desde el punto de vista de que no dejan nada estas empresas nuestras que tenemos nosotros por ejemplo en el norte en la minería sacan el material y no es un material que se pueda procesar acá tampoco se procesa en Bolivia en Perú en Argentina se va derechamente al primer mundo entonces uno tendría que pensar bueno cómo desarrollamos la capacidad de no vender solo materia prima de que no seamos países que solo venden materia prima sino que desde una cooperación nacional política o supranacional tener las condiciones de inversión y de desarrollo de capacidades en nuestros propios países para poder utilizar para no ver solo la ventaja competitiva de vender ese litio sino para poder utilizar ese litio para poder darle valor agregado a ese litio y poder entonces sentarnos de una manera diferente a conversar con el resto del mundo eso hoy día esa matriz de desarrollo regional no está hoy día montada con capacidades de los propios países sino que depende todavía fuertemente de la inversión extranjera y de agentes económicos privados y muchas veces también con intereses transnacionales ahí debiésemos promover nosotros un reordenamiento que permita generar capacidades que sea habilitador de oportunidades sin ninguna duda otra de las formas de intercambio lo que pueden ser realmente virtuosos para nuestra región y para nuestros pueblos nacionales creo que Argentina además tiene bastante que aportar en ese sentido tenemos un sistema científico y tecnológico muy desarrollado gracias al peronismo y décadas de inversión en ese ámbito así que bueno tal vez una responsabilidad un desafío que siempre ha tenido Latinoamérica por ejemplo ha sido el tema de la conectividad es más difícil conectarnos entre los propios países por tierra porque no existe la infraestructura que hacerlo por mar y eso es porque el desarrollo de la conectividad ha estado marcado por los intereses de los países del primer mundo entonces hay rutas comerciales que son rutas comerciales que facilitan que los productos lleguen de China o Estados Unidos y no facilitan que los productos lleguen de Argentina o que lleguen de Brasil o que lleguen de México por ejemplo con costos que sean manejables entonces la posibilidad de tener vías de comunicación interna para promover por ejemplo mercados internos a precios que sean competitivos requiere inversiones hoy día en infraestructura pero que no pueden estar pensadas solamente por el interés de los privados que quieren comerciar sino que tiene que haber una mirada macro territorial y ahí es donde nos falta la institucionalidad ahí es donde nos falta la capacidad de inversión y ahí es donde nos falta probablemente la mirada estratégica porque la economía tiene esta perspectiva siempre de corto plazo de que si yo puedo bajar los costos vendiéndole a otro y no vendiéndole al de al lado lo voy a hacer o si puedo maximizar la ganancia haciendo eso entonces poder mirarnos entre países como socios comerciales como socios estratégicos desde el punto de vista económico requiere poner incentivos diferentes y desarrollar capacidades que generen las bases de ese encuentro y de esa interacción y hoy día no están la ruta no están los dispositivos no están los espacios y hacia allá debiésemos quizás apuntar hacia allá vamos sin ninguna duda o al menos eso pretendemos empujar también desde las organizaciones libres del pueblo que podemos mirar un poquito esto y pensarnos no solo a escala sino también al menos a mediano plazo parece que ha sido muy claro y muy valioso tu análisis tus reflexiones no sé si quisieras decirnos algo más que no te haya preguntado pero que te parece importante que escuchen quienes escuchan Esquina América desde distintos lugares a mí me gustaría me gustaría cerrar con algún comentario optimista respecto al proceso como te decía a un inicio hemos vivido en Chile una profundización de la democracia hemos avanzado décadas respecto a la capacidad de articular y elaborar propuestas todavía tenemos el desafío de darle viabilidad la viabilidad no va a estar marcada definitivamente por la aprobación de un texto que consagre derechos como lo habíamos visto pero tenemos todavía la posibilidad de interpretar mejor ese malestar social que sigue existiendo y de convertir ese malestar en soluciones en propuestas y en estrategias que le hagan sentido a la población y que consiten apoyo necesario para expresarse institucionalmente independiente si esto sea desde el gobierno desde el parlamento desde una nueva convención o en el espacio en el que sea seguimos en la lucha vamos a seguir haciéndonos cargo de que este país avance de que este país cambie y de que en este país no siga existiendo los niveles de explotación inequidad injusticia depredación del medio ambiente del medio ambiente falta de derechos que son los que están a la base de lo que hemos estado viviendo en el último tiempo y en torno a los cuales hemos estado trabajando así que sin lugar a duda va a haber que trabajar más va a haber que regular esfuerzos va a haber que repensar las estrategias pero en ese proceso estamos y esto todavía no ha terminado así que seguimos un movimiento las transformaciones sociales no se sostienen solo en base a victorias tendrán que haber algunas derrotas también pero los procesos sociales siguen y con este mensaje tan claro y además esperanzador pasó por Esquina América a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo y sus ideas y por poner en su voz también la voz de cantidad de compañeros y compañeras de Chile que vienen en este proceso de lucha de tantos años a Julio Sarmiento es miembro de la Comisión Nacional de Salud militante del Partido Comunista de Chile y ex dirigente estudiantil un abrazo muchas gracias Julio gracias gracias que estén todos muy bien chau chau